¿Perdón? ¿Cree usted que el ejercicio de la política debe de inhabilitar directamente a todos los jueces? Vamos a ver, a mí me sorprende el que se hable así tan negativamente de la política. En primer lugar, yo considero que no hay cosa más noble que el poder dedicarse a trabajar por los demás y a hacer un servicio público. A mí me parece una cuestión de dignidad absoluta. Eso hacen los jueces, se supone. Eso hacen los jueces, pero también lo hacen los políticos. Pero una cosa o la otra, las dos no. Son servicios públicos. O una cosa o la otra. No me parece que el ejercicio de la política sea un estigma negativo. Es más, es un timbre de honor de una persona que pudiendo dedicarse a una actividad privada prefiere dedicarse al bien común. En principio me parece una cuestión loable. Entonces, quitando eso, lo que tenemos que ver es precisamente la degradación de nuestro sistema político. Y eso es otra historia. Pero eso, señor Torres, no genera una desconfianza generalizada entre los ciudadanos sobre la independencia de la justicia. Luego, además, cuando se dan casos, hay un caso mucho más reciente, que es el de Juan Alberto Belloc. Que ha pedido su reingreso. Lo hemos dicho en el vídeo. Y va a ir a la audiencia, ¿no? Tú venga. De allí, de Zaragoza, tengo entendido. Sí, sí, sí. Lo acaba de adjudicar el Consejo General del Poder de Juntos. Bueno, por regreso no hay un periodo de transición. A mí incluso me resulta llamativo, ¿no? Que debería haber un periodo de transición de incompatibilidad. Quizá habría que establecer, a lo mejor, un sistema de incompatibilidades para dar esos saltos. Ya lo hay. Ya lo hay. Hay una cuestión que hay que tener. Es que le quería hacer un planteamiento y ya le dejo, porque es complicado. Forma parte también de la honorabilidad de un juez que si ve que hay un tema que le puede afectar, se inhibe y dice, no, de este tema no quiero saber nada y ya está. De todas maneras, ya lo que incidía, hay una profunda desconfianza de los ciudadanos justa e injusta hacia la clase política, hacia los periodistas y hacia los jueces. Quizá este tipo de sinergias es lo peor que le puede pasar a la carrera judicial, que pasen indistintamente de la política a los tribunales. Pero no es solamente un paso de la política a los tribunales o de los tribunales a la política. El problema es estructural. El problema es que tenemos un sistema judicial que es ineficiente y que responde a los principios básicos de la sociedad de finales del siglo XIX, de la época de la diligencia. Es que esa es la realidad. Y hemos hecho una transformación, ciertamente, a partir de la Constitución del 78, en que se ha producido una desconfianza del poder político hacia la justicia y hay un intento evidente de control. Por ejemplo, el hecho de que en los tribunales superiores de justicia el presidente se ha escogido a dedo. En segundo lugar, que uno de los magistrados se ha puesto por el Parlamento de la Autonomía y que el otro magistrado se ha puesto también a dedo por el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, aquellas personas que van a enjuiciar a los aforados, a los políticos de esa comunidad, han sido puestos a dedo. Gracias.